La derogación de la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública ha sido un tema de qué hablar y es que algunas organizaciones consideran que esto abre las puertas para procesos donde no será aplicada la transparencia. La corrupción ocurrió precisamente por la LACAP, porque eso es lo que se ha dicho, porque no era una ley efectiva para prevenir corrupción. Pero hay que decir algo, precisamente la falta de aplicación de la LACAP es la que generó los actos de corrupción del pasado. O sea, el obviar las regulaciones, las prohibiciones, el saltársela a la LACAP, el ponerla a favor de ciertos intereses es lo que generó el tema de la corrupción. Con esto que quiero decir, que esta misma ley que ellos han aprobado perfectamente la pueden pervertir, la pueden subvertir y comenzar a aprovecharse de los vacíos que pueda tener la misma o de la no aplicación de la misma y cometer actos de corrupción. El director ejecutivo de Acción Ciudadana reconoce en el contenido de la nueva ley de compras públicas ciertos vacíos a su parecer. Hay cosas que son positivas porque se establece, por ejemplo, que se declaren quienes son los beneficiarios finales de las empresas que licitan o contratan con el Estado, algo que no se tenía antes, pero también deja abiertas algunas puertas para que se facilite, digamos, el mal manejo de fondos públicos. En primer lugar, las obras públicas que se realicen en las municipalidades sí se van a regir por la ley de compras públicas, siempre y cuando las ejecuten las municipalidades. Pero si estas obras las va a ejecutar la adón, queda excluida de la aplicación de la ley de compras públicas. Además, agrega que la nueva ley excluye de sus procesos los proyectos estratégicos que quedarían a discreción de los funcionarios. Era mucha discrecionalidad para la contratación porque con solo que el Consejo de Ministros señale que una obra o una compra es estratégica, se le omite el aplicar las reglas que tiene la ley de compras públicas. Entonces, el tema acá es que al final se está dejando mucha discrecionalidad en algunos aspectos para que fácilmente se pueda pervertir el sentido de la ley. Sin embargo, el jefe de fracción de Nuevas Ideas salió en defensa de la derogación de la LACAP, ya que asegura que fue esta la cual permitió a gobiernos anteriores el poder realizar actos de corrupción con fondos del Estado. Escribiendo a través de Twitter lo siguiente. La LACAP permitió robar millones a los gobiernos anteriores. Tony Saca, 600 millones. Mauricio Funes, 350 millones. Sánchez Serén, 300 millones. El parlamentario aseguró que esta ley no era eficiente. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TVM El Salvador.